No hagas el ruido que tengo a mí, niño, malo, que habrá poco a lo mío. De los cuatro puntos, listo. ¡Ay, de los cuatro puntos, listo! ¡Ay, que sostiene la trivia! 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 ¡no! Me quisieron encerrar salieron llorando mi niño me viene que nos la alivie y está y a la la Amén, te vienes guardando la correa, te vienes guardando la correa. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole, ole! ¡Vámonos, señores! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Y ahora que yo pudo, ¡Ole, ole! ¡Chui en un uncle si a mí me toca el aguantar cuando yo se ama a ti yo nega la mamá a la mamá a la mamá a la mamá a la mamá si no es verdad y esto que yo digo y si y no es verdad que yo me mate la muerte ay si me la quiere eh 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 ah ah a la mamá a la mamá a la mamá